¡Suscríbete! Hice publicidad de gratis en un pinche producto que desapareció Así es Pero bueno, ya haré otra review de otro teclado barato Solamente me hace falta esta madre, ¿cómo se llama? Este, dinero, cabrones Tengo que elegir entre comer, pagar el gas, el agua, la luz, el internet O comprar otro teclado barato ¡Chica! Bueno, a lo que venimos Teclado MIDI Tiene 25 teclas sensibles 8 botones sensibles con iluminación RGB 8 perillas, 8 controladores deslizantes 2 bandas de modulación del pitch y del vibrato Un botón para subir de octava, un botón para bajar de octava Un botón de switch para cambiar entre dos modos El de fábrica y el personalizado Funciona con la mayoría de programas de música convencionales Como los son F-Studio, Ableton Live, Logic y Cubase Su conexión es a través de cable USB 2.0 Por lo que no necesita una fuente de alimentación externa Y tiene una salida de plug para poderle conectar un pedal de apoyo No sé lo que es un pedal de apoyo Pero si tú sabes, dinos en los comentarios Antes de seguir con el video Tenemos que hablar del precio Y lamento decirles que No es el más barato de Mercado Libre Así es Has vuelto a caer en la mercadotecnia y el uso del clickbait Tranquilo, no quites el video Hay un truco secreto en este teclado Y es que si lo compras desde China Te sale más barato Vas a hacer esto Estoy grabando, Catalina Vas a Mercado Libre Vas a ir a buscar teclado MIDI Aquí aparece el más barato Por ahí hay videos donde también le hacen una review Así que vayan a checarlo Para que también ustedes consideren si vale la pena gastar un poquito más en este Te tienes que ir para abajo y buscar este Este viene desde China Sí, te va a tardar un mes Pero ten paciencia A mí me llegó como en dos semanas Realmente no te impacientes Tranquilo Relájate tantito Toma, toma Tómate algo Relájate Comprueba que sea el que tenga más ventas Y tenga esta barra verde Porque vas a encontrar uno más barato Y uno más caro Sí, yo tampoco sé por qué hay tres distintos Ve a lo seguro No por ser un poquito más barato te arriesgues Ve, tiene su barrita en amarillo Y solo ha vendido esto Lo que significa que te va a llegar una caja con una piedra Bueno, no, pero no te arriesgues Ni te arriesgues Chicavo madre Para que le mueves Chicavo Nada más porque es más barato No, cabrón Gástale Hay un programa en la página oficial de Wordle Wordle Esa madre Que te va a servir para personalizarlo En la sensibilidad y en el color de los botoncitos Solo tienen que meterse en la pestaña de descargar Y buscar el más reciente Le picas aquí Hay tanto como para PC y como para Mac Les dejará este archivo Y solamente lo extraen Conectan el teclado a su computadora Abren el programa Y listo Le pueden modificar todo lo que le quieran modificar Si quieren que haga un tutorial de cómo configurarlo Y usarlo más a fondo Deja tu like y comenta La página se la dejo aquí abajo en la descripción Y por cierto Muchas, muchas gracias a todos los que comentaron en el video pasado Que tengo que relajar más mi brazo al tocar El bajo Deja tu like y comenta Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso es todo por el video. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Si hago un tutorial de cómo configurarlo y usarlo más a fondo, sería en el programa que ocupo que es Hableton Live. Así que tú confirmame, si quieres que esto sea realizado en el próximo material audiovisual, o sea, que comentes, que me digas. Deja tu like, comenta, comparte y nos estamos viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? 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 Me voy a obsesionar por gastar esos pesitos más? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá?